Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Aquí estoy de buena mañana en el ordenador Ayer fue un día de no parar, estuve como 8 horas seguidas editando Me edité 3 vídeos y luego por la tarde-noche grabé 3 más Voy un poco a piñón Y nada, ahora me he desperdado pronto Dentro de unas horitas tengo que salir Que tengo que ir a grabar un vídeo de una colaboración para Instagram Con lo cual ya me parte un poco la mañana Pero es que tengo que ir, que también es trabajo Y nada, ahora me voy a poner a editar todo el rato que pueda Me gustaría irme un poco antes Porque me apetece ir a Julián López Uno, porque necesito unos snaps metálicos Que por fuera solo lleven lo que es el arito del botón de presión Para ponerle al mono de Shein Porque tiene la espalda muy abierta Y no quiero llevarlo Entonces quiero ponerle un snap de esos metálicos Que digamos solo se va a ver por fuera Un pequeño arito metálico Y el resto va a ser de la misma tela Ya que voy al centro pues quiero hacer eso Y luego en principio he quedado con mi hermana Que va a estar en el Plaza Mar Así que depende si no salgo con la cara muy roja Porque lo que me voy a hacer es un tratamiento Que yo creo que no me va a dejar la cara roja en exceso Ni nada porque es como un peeling Se llama Hollywood peeling Y nada, pues te ponen como una especie de mascarilla negra De carbón Y luego con un láser te lo van quitando Y nada, yo creo que no A lo mejor se me enrojece Porque mi cara, por si ahora mismo la tengo rojita Haberme puesto las cremas y tal Pero en principio no creo que pase nada Así que si no pasa nada Pues ya quedaré con ella Y eso Y no sé Si iremos Creo que he dicho que quería ir a Primark Así que igual nos acercamos Y ese va a ser el día Así que nada No me voy a enrollar más Que llevo aquí casi tres minutos rajando Voy a ponerme a editar los vídeos Espero que me dé tiempo por lo menos a uno A editarlo Editarlo, exportarlo, hacer la miniatura Subirlo Rellenar la caja de información En fin Todo lo que conlleva Subir un solo vídeo Por lo menos el que os quiero poner como extra El domingo Quiero Quiero dejarlo hecho Así que nada Voy al lío con la mañana Bueno Ya me he cambiado Para irme Voy a cerrar aquí la ventana Me ha cundido un poco la mañana Pero no del todo Tenía que grabar también Un reel para Sanitol Para Instagram Así que me he puesto con ello Y me ha dado tiempo a editar un vídeo Así que bueno No está mal la mañana Pero podía haberse dado mejor Y nada Ahora a las doce y media Tengo que estar en Laserum Así que ahora son las once Me voy a ir ahora mismo Porque me gustaría pasarme antes por Julián López Así que nada Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Acabo de entrar por la puerta de casa Voy a poner lo que tengo en la lavadora En la secadora Que me he dejado una lavadora programada Antes de filmar con mi hermana Nos he enseñado las dos Tres cosas que he comprado Os las enseñó En primer lugar este pijama Que me ha encantado De vanga corta Mirad Es monísimo ¡Ay! El pelo Me encanta Y el pantalón No sé si va a ser demasiado corto Para ti Me gusta Pero bueno Para dormir Tira que va Para estar en casa No lo voy Pero es que es como de gasita Así como de Creo que se llama bambula Y no sé Me ha gustado mucho Este costaba 17 Luego me lo voy a probar A ver Porque no me he probado nada Y luego me he cogido este otro Que la parte de arriba es de tirantes No sé si me va a estar un poco grande Por lo menos el pantalón Es hiper suave Que la parte de arriba Así como se ha estampado Que se llama pasley En verdecito Y el pantalón Es un pantalón largo Lo que pasa que lo he visto muy grande Cuando lo ha sacado la chica de la pecha Lo he visto un poco grande Así que bueno Ahora después me lo pruebo A ver Y por último He visto esta vela En forma de coco Bueno en forma de coco no Va en un coco Y además es que huele a coco que te mueres No la he podido dejar allí Me ha costado 6 euros Vamos a quitarle esto Mirad que chula es Bueno que es un coco Normal y corriente Pero huele Huele de maravilla A coco Así que nada La pondré Por ahí de decoración La voy a encender Me gusta mucho Y ahora Me vengo al despacho Porque estaba editando Con el móvil Lo que he grabado esta mañana En Láserun Pero necesito el ordenador Así que Hablando de cosas que nos enseñé En el vídeo anterior Os hice el tutorial De los sujetacables De gatitos Que si no lo habéis visto Podéis ir a ver el vídeo Y se me olvidó Enseñaros Los que había hecho Rectangulares Pero vamos Lo único que cogí fue Pues la medida Y en vez de hacer esto Hizo un rectángulo Así que Estos también quedaron muy monos Y estos son de otros retales Que tenía un poco más pequeños Este por ejemplo Lleva Un relleno así Más finito Y este Que yo creo que se aprecia Perfectamente Lleva un relleno muy gordo Que también me sobró Me sobró No sé de qué me sobró De algún neceser No sé si he hecho algún neceser En verde No me acuerdo Que he hecho en verde Acolchado Igual era un neceser Creo que sí El caso Que me sobró también Un trozo Normalmente Lo que se recorta De uno de los laterales Y con esto Pues hay que aprovechar Todos los centímetros De tela Oigan Que están muy caros Que hoy he ido a mirar Y un tercio Pero lo que quería Para hacerme una cosa Costaba a 53 euros El metro Así que Hay que aprovechar Hasta el más mínimo trozo Vale Voy a continuar Buenas tardes Hoy os voy a grabar El tutorial Para hacer este Porta jabones Lo podéis utilizar Para vuestros jabones En pastilla Para vuestros Shampoo sólido O para las pastillas De jabón Yo en mi caso Lo que suelo llevar Aquí Es una pastilla De jabón Que suelo llevar Cuando voy de viaje Pues para enjuagar Los bikinis Y darles una pasadita Que nos estropeen Con el cloro O si nos manchamos Algo de ropa Y queremos ponerla O por si Por casualidad Nos toca quedarnos Más días En el destino Poder lavar Un poco De ropa Entonces bueno Viene a ser Esto Así Es súper sencillo Y vamos con ello Que vais a necesitar El patrón Que os lo dejaré En la descripción También vais a necesitar Dos trozos De tela Una de ellas Es esta Que es una tela Que yo utilizo mucho Que me gusta mucho Es una tela 100% algodón Y luego La otra tela Que tengo por aquí Es impermeable Por una cara Y por la otra Es de rizo ¿Vale? El típico rizo Impermeable Que se utiliza Para protectores De colchón Pues este Yo lo he comprado En una tienda de telas Igual que la tela Y nada Necesitamos Dos trocitos Vamos a enfrentar La cara bonita Digamos La cara del rizo Con la cara bonita De la tela Las vamos a poner Más o menos juntas Tenéis que recortar El patrón Yo lo voy a poner Tal que así Ahora para que nos sea Más fácil marcarlo Yo lo que voy a hacer Es sujetarlo Con unos alfileres Un poquito duro Por el plástico Pero no pasa nada Ahora con un bolígrafo De estos Que se borran Cuando le das calor Con la plancha Por ejemplo Voy a marcar Todo el contorno Una vez lo tengo marcado Le quito los alfileres Para quitar el patrón Y lo voy a volver A sujetar Con los alfileres Pero sin el patrón Ahora lo que voy a hacer Es ir a la máquina Voy a pasar una costura Por encima De toda la línea Que he marcado A excepción De este lateral El recto Podéis utilizar este O este Esto nos va a servir Para poder darle la vuelta Simplemente Bueno ya tenemos la costura Por todo alrededor Menos por el hueco Que hemos dejado Para dar la vuelta Ahora voy a cortar Los hilos Del inicio Y del final Siempre tenéis que asegurar Las costuras Y ahora Con una tijera De zig zag Que para mí Esto es un básico En la costura Voy a recortar Todo el sobrante Por este huequecito Que hemos dejado Con cuidado Le damos la vuelta Como veis Ya lo tengo Con la vuelta dada Todas las esquinas Bien sacadas Y tenemos Esta parte abierta Ahora lo que voy a hacer Es meterlo Así para adentro Tengo la línea Por aquí Como veis Por eso le he dejado Un poco de margen Lo voy a sujetar Con unos alfileres Y voy a pasar Una costura Cerrando por aquí Y luego Por todo el contorno Para fijarlo Ya veis Que lo tengo aquí Cerradito Con los alfileres Si veis Que no os apañáis Muy bien Pues bueno Dobláis por la mitad Y calculáis ¿Vale? Para que se os quede A la misma altura Y nada Me voy a la máquina A pasar la costura Para cerrar Esto de aquí Y por todo el contorno Cuando el prensatela Se me queda así Yo tengo esto Que es de un llavero Que intenté hacer una vez Y no me quedó bien Y lo pongo por detrás Y así el prensatela Se me queda a la misma altura Eso es un truqui Venden elevadores De prensatela Pero yo no tengo Ahora necesitamos Poder cerrar todo esto Porque si no Le ponemos un snap En este caso Que son estos botones De plástico No podemos cerrarlo Entonces lo que voy a hacer Es coger La pastilla de jabón En este caso Es esta Vosotros La que utilicéis Cerramos Y más o menos A la medida Que vosotros consideréis Le vamos a hacer El agujerito Para pasar El snap Ahora que ya lo he pasado Saco la pastilla De jabón Termino de hacer fuerza ¿Veis? Mira ¿Vale? Para que se marque bien En este caso Voy a utilizar Unos snaps Rosas Tenemos que coger Dos piezas De estas Una De esta Y otra De esta Y esto ya es muy sencillo Yo voy a empezar Por el de abajo Veis que está El agujerito Hecho Por la parte De aquí Le ponemos Así Y le ponemos Esto Y con el alicate Le damos Es un poquito De fuerza Ya se ha quedado Marcado Quito el alicate Coloco La otra Pieza Muy importante Que bajéis esto Coloco esta otra Alicate Y listo Ya lo tenemos Terminado Mirad Aquí podéis ver Cómo queda Y está genial La verdad Voy con lo último Del día de hoy Mientras estaba Cosiendo El tutorial Que acabáis de ver Me ha llegado Un paquete Y este es el paquete Lo tengo sin abrir Así que lo voy a abrir Con vosotros Viene tal que así Y es que me he animado A comprar telas Por primera vez Por internet Resulta que se me ha ocurrido Hacer una cosa Pero En la tienda Donde yo compro Las telas Habitualmente Es bastante caro Lo mismo que esto Me ha costado A 6 o 7 euros El metro Allí me cuesta 13 Con lo cual Pues oye Cuando necesitas Ciertos metros A mí para un metro No me compensa Pero cuando ya es más Pues ya empieza a compensar Entonces bueno Elegí esta web Que ahora mismo No sé ni cómo se llama La verdad Porque era la más barata Básicamente Lo pedí El domingo Por la noche Y hoy es martes Son las 8 y cuarto Ha llegado como hace 15 minutos O sea que En ese sentido Muy bien Sé que era una Tienda de telas Me parece que era de Gijón Pero tampoco estoy Muy segura Creo que esto Que me han puesto aquí Con el albarán Ah no Son pegatinas ¿No? Por un momento Había pensado Que eran como unas pizas Pero no No son unas pegatinas De madera Ay no Calla No son pegatinas Son botones ¿No? Llevan ahí Los dos agujeritos Qué gracia Son dos botones De osito Mira Aquí le pongo Todo el dedazo encima Sí Son dos botoncitos Vamos Entiendo que son dos botones Qué gracia Menudo hoja Hay que hacer para esto ¿No? Serán para ponerlos de adorno Me imagino A lo mejor Aquí en una camiseta O lo que sea Oye pues el detalle Estupendo Empezamos Son todos bichis ¿Vale? En primer lugar Bichí rosa Así rosa Empolvado Que este bichí me gusta mucho De la 100% Algodón y tal Cogí 1,7 metros Y Me ha costado 10 euros Lo que Me hubiera costado Un metro Aquí Me hubiera costado 13,95 Con lo cual Ya me estoy ahorrando 3 euros y pico Así que nada Tela rosa Por aquí Bichí verde Todos son la misma Todos son el mismo tamaño Y el mismo precio Y Bichí negro Pero Con el cuadro Un poquito más grande Estos son De un centímetro Y este es de 1,7 A ver Cómo se me da No lo voy a medir Ni nada Confío En que esté La medida Ahora me toca Ponerme a coser Mañana Porque si no No llego al viernes Que cuando quiero utilizar No, ya solo tengo que coser una Eso sí es verdad Pero Pero nada Yo os contaré Seguramente Pues en el próximo vlog Así que Nada Me voy a despedir ya Que hoy también creo que He charrado bastante Espero que os haya gustado Y nos vemos Muy muy pronto Chao